Hola a todos, acá Nicolás Palacios, gerente digital de Capitaria y en este vídeo vamos a ver cómo yo armaría un portafolio de acciones tech full foco en tecnología con tan solo mil dólares en la cuenta de Capitaria que te puedes hacer obviamente con el link en la descripción así que vamos a ver qué es lo que haría, te voy a contar por qué lo haría y cómo funcionaría todo esto te voy a mostrar primero el tipo de empresa en el que me gustaría invertir luego los detalles numéricos y pasaremos a ver el gráfico tengo todo acá a la vista primero Tesla, Tesla es una empresa que tiene mucho potencial la gente cree que es una empresa que solo hace auto pero también tiene temas de energía solar, de robótica acaba de salir esto del Tesla Bot, de inteligencia artificial y mucho más la verdad, el potencial de Tesla como empresa de tecnología creo yo que es tremendo y realmente va a llegar a dominar el mundo yo creo que va a terminar siendo una de las empresas más grandes del mundo vamos a ver qué pasa obviamente, cada uno hago su propio análisis pero Tesla es una empresa sumamente atractiva para agregar a mi portafolio también para meter un poco de innovación disruptiva tengo los ETFs de ARK Invest que a mí me encantan de Cathie Wood que se enfoca como les comenté en innovación disruptiva tiene varios ETFs pero uno en particular llamado ARK K invierte en inteligencia artificial, vehículo autónomo, tecnología fintech, secuenciación de ADN robótica e impresión 3D y si es que vamos a ver el detalle de cómo está compuesto este ETF antes veamos los rendimientos 48% en 5 años quiere decir 48% año 1, 48% año 2, 48% año 3, 48% año 4 y 48% año 5 realmente es tremendo los rendimientos que ha tenido si es verdad que tiene Tesla en 10% pero también tiene Teradoc, Roku, Coinbase de criptomonedas Unity Software, yo mismo personalmente he ocupado Unity para programar Zoom que todos hemos ocupado en la pandemia y mucho más, es muy interesante la innovación disruptiva y estaba pensando en agregar más empresas para este portafolio meter un poquito de Amazon, un poquito de Apple, un poquito de Google de Google y qué mejor que hacerlo a través de un ETF este ETF, el ETF QQQ es muy interesante actualmente cerca de los 380 dólares porque está invertido en tecnología en general, en su mayor parte principalmente en Estados Unidos, 64% de tecnología también consumo cíclico, salud y demás pero vemos la empresa más grande y acá está una de las que yo me quería meter Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook un poquito de Tesla, pero muy poco por eso quise agregarlo aparte NVIDIA, Paypal, NVIDIA hemos hablado harto en este canal sobre NVIDIA porque es tremendo les voy a mostrar rápidamente el Excel y luego pasaremos a ver el gráfico que voy a dejar por mientras el gráfico por atrás para que lo vayamos viendo la acción de Tesla para armar este portafolio que en verdad, bueno, en vez de 1.117 el monto utilizado en términos de margen compraría 5 estas acciones actualmente está 729 en Capitalia existe algo que se llama el margen de que solo te pide el 10% para abrir esta operación lo que quiere decir que realmente estarás invirtiendo 3.645 dólares en Tesla pero como margen solo ocuparán 364 dólares que equivale a un 10% luego le explicaré estos Take Profit y Stop Loss que tengo posicionado y ganancia o pérdida en función de eso luego ArcK, este ETF que te pide un 15% margen compraría 10 de esta que equivale a 0,2 lotes en Capitaria invertido sería 1.220 solamente nos pediría 183 y QQQ, ETF de tecnología pues compraría 15 que equivale a 0,3 pide un 10 de margen invertiríamos 5.700 dólares solamente nos pediría 570 sumando en total 1.117 acá bueno, tengo Take Profit que no son propuestos son como una idea para que te hagas una idea de cuánto perderías y ganarías en función de si toca el Take Profit o toca el Stop Loss siempre hay que ir a buscar estos ratios de ir a ganar más de lo que uno pierde y si es que vemos su gráfico vemos acá Tesla actualmente está a 728 ya abrió el mercado yo puse como pueden ver un Stop Loss en 800 perdón, un Take Profit en 800 que vendría siendo por acá en esta línea y el otro por el Kano 680 que es por acá para ver una bajada siempre tratando de ir a buscar más porque yo creo que acá está una tendencia alcista se ve un canal interesante por acá luego tenemos el ETF QQQ que realmente ha subido de una forma tremenda sigue en una tendencia alcista no sería raro que corrija un poco pero para luego poder eventualmente seguir subiendo en Capital ya tenemos análisis técnico y tenemos gente dedicada a esto y ahora te estoy haciendo solamente una repasada rápida pero todos los detalles si es que eres cliente lo puedes conversar con tu analista y si no eres cliente cuando seas podrás conversarlo con tu analista con nuestro jefe de estudios trading y mucho más y aprovechando estos pequeños comerciales te voy a invitar a seguirnos a Instagram te enteras de las novedades más rápido que alcancemos a hacer un video más rápido que todo es una tremenda forma de ver lo que está pasando y encontrar mucha información relacionada a las inversiones luego tenemos el ETF de ARQQ que también está muy interesante está todavía lejos de su máximo histórico está empezando a retomar sigue en un movimiento lateral medio zigzag pero para mí me sigue gustando y creo que una tremenda alternativa de verse expuesto a los activos relacionados a la tecnología y mejor para mi vista de la innovación disruptiva así que esas son las diferentes opciones que te podría armar existen muchas más posibilidades esa es una de las principales gracias Capitaria tú decides tú elige en qué invertir cómo invertir cuándo invertir cuánto invertir con apalancamiento al alza o a la baja puede ser que tú creas la verdad Nico todo esto yo creo que Tesla se va a ir abajo se va a ir a 50 dólares a 100 dólares 300 dólares bueno en Capitaria existe la bidireccionalidad y puedes irte en corto a la acción lo que quiere decir que te des beneficiado si es que el precio de la acción disminuye tenemos muchos beneficios en Capitaria te invitamos a ocupar el link en la descripción para crearte una cuenta muchas gracias por haber llegado hasta acá recuerda suscribirte y si no lo hiciste anda a vernos a Instagram que estés muy bien chau 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 chau